Bien, esta es nuestra cuarta función de la tarde, así que vamos a ir al cansadito. A la gente de la primera fila, por favor, no nos va a ver lo mismo de lo de las 7. Se siente así. Lo menos estimulante, no lo sé qué. Último. De seguida, Stephen Hawking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!